Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Razonamiento Matemático del Colegio San Francisco de Pondepiedra. El que les habla es el profesor Juan Pantoja y el día de hoy vamos a ver un repaso acerca de los tres temas que hemos avanzado. Antes de empezar la clase quiero saludar a todos mis chicos de cuarto grado y espero que estén cumpliendo con todas las tareas. En el curso de Razonamiento Matemático nosotros hemos visto hasta ahora tres temas. El primer tema es palito de fósforos, el segundo tema sucesiones numéricas y el tercer tema sucesiones alfanuméricas. Con respecto al tema número uno palito de fósforos o también van a ser llamados cerillos. En este tema me permiten mover, agregar o quitar los palitos de fósforos o cerillos para poder encontrar lo que me piden en cada uno de los problemas. Tenemos acá, dicen el número uno con cinco palitos de fósforos forma diecinueve. Yo tengo acá cinco palitos de fósforos o también llamados cerillos. Con esto tengo que formar diecinueve. Cuando ustedes tengan este tipo de problemas con pocos palitos de fósforos o cerillos y me piden formar números, directamente lo vamos a relacionar con los números romanos. Sabemos que los números romanos están representados por letras y que estos nos determinan un número de los números naturales que nosotros conocemos. Sabemos que X corresponde a diez. Entonces, si yo tengo con los palitos de fósforo de esta manera a ver, nos ayudamos de la regla, si de esta manera yo pego los palitos de fósforo voy a tener que acá hay diez. He utilizado dos palitos. Si de nuevo coloco otro diez, ¿cuántos vamos a tener hasta acá? Veinte. He utilizado cuatro palitos. Pero como yo deseo diecinueve, sabemos que todos los números romanos hacia la izquierda se resta y hacia adelante aumenta. Entonces, yo no quiero veintiuno, sino quiero diecinueve. Le voy a poner hacia la izquierda el palito de fósforo y de esa manera me forma diecinueve. Y he utilizado uno, dos, tres, cuatro, cinco palitos de fósforos. En el número dos dice nueve un palito para que la igualdad sea correcta. Acá tenemos esta suma que nos dice tres más cinco es igual a cuatro. No es correcta la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mover, como su propio nombre lo dice. Entonces, yo voy a tener este palito de acá, que está formando esta suma, lo voy a mover hacia este lado. Con la finalidad de que, miren, este palito lo muevo, no lo voy a quitar, lo voy a mover, lo voy a poner en este lado, con la finalidad de formar un nuevo número. ¿Qué número nuevo se formó? El número nueve. Y la operación cambió, ya no era suma, sino resta. Nueve menos cinco es igual a cuatro. La igualdad es correcta. Y que he hecho, he movido un solo palito de fósforo. Ahora, el número tres me dice, quita dos palitos de fósforo para formar cinco cuadrados iguales. Yo tengo acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? Siete cuadrados iguales. Pero tengo que quitar dos palitos con la finalidad de poder tener cinco cuadrados iguales. En este caso, ustedes vean que los cuadrados pueden contarse de esta manera. Yo digo que uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, ¿qué palitos se van a eliminar? Ah, muy bien, ya se dieron cuenta. Estos dos de acá. Al eliminar estos dos palitos, ¿sí? Si nosotros lo borramos, vamos a darnos cuenta claramente que tenemos los uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadrados iguales. Ahí tenemos los cinco cuadrados iguales. Listo. Ahora pasamos al tema número dos, que es sucesiones numéricas. En el tema número dos de sucesiones numéricas, vamos a tener, como su propio nombre lo dice, una sucesión de números en las cuales tenemos que encontrar la regla de formación. De diecinueve a veinte, ¿qué ha sucedido? Ha habido un aumento de más uno. De veinte a dieciocho, ¿qué ha sucedido? Ah, ha reducido ¿cuánto? Menos dos. Dieciocho a veintiuno, ¿qué ha sucedido? Ha aumentado, ¿cuánto? Más tres, ¿sí? De veintiuno a diecisiete, ¿qué ha sucedido? Ha restado. ¿Y cuánto ha restado? Tres, ¿sí? Entonces, estoy dándome cuenta que va más uno, menos dos. Más tres, menos tres. ¿Sí? Diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno. Acá es cuatro, ¿no? Cuatro. Entonces, va. Más uno, menos dos, más tres, menos cuatro. Por lo tanto, ¿acá qué tendría que venir? Acá viene más o menos. Más, menos. Más, menos, más. Más, ¿cuánto? Más cinco. Diecisiete más cinco, ¿cuánto es? Veintiuno. Ahora, a veintidós, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si acá viene más, ¿luego qué viene? Menos. Menos. ¿Cuánto le tengo que restar? Menos seis. Menos seis. ¿Y esto cuánto vendría a ser? Dieciséis. Dieciséis vendría a ser la respuesta. Y veintidós también que corresponde a esta sucesión numérica. Por lo tanto, vamos a tener la regla de formación que va sumando y luego va restando, ¿no? Va sumando más, ¿cuánto? Más dos. Y va restando, ¿cuánto? Menos dos también, ¿no? Va de dos en dos, ¿ve? Más dos. Más dos. Menos dos. Menos dos. Luego tenemos acá esta otra sucesión numérica, en la cual nos dice sesenta, cincuenta y nueve, cincuenta y seis, cincuenta y uno, cuarenta y cuatro. Vamos a tener que de sesenta a cincuenta y nueve, ¿cuánto hay? Menos uno. De cincuenta y nueve a cincuenta y seis, ¿cuánto hay? Menos tres. De cincuenta y nueve a cincuenta y uno, ¿cuánto hay? De cincuenta y seis a cincuenta y uno. Menos cinco. De cincuenta y uno a cuarenta y cuatro, ¿cuánto hay? Menos siete. Ah, mira, van en números impares, va restando. Menos uno, menos tres, menos cinco, menos siete. ¿Cuánto iría acá? Menos nueve. Y cuarenta y cuatro menos nueve, ¿cuánto vendría a ser? Treinta y cinco, ¿no? Treinta y cinco. Y a treinta y cinco, en este caso, ¿cuánto le voy a restar? Menos uno, menos tres, menos cinco, menos siete, menos nueve, menos once. Y treinta y cinco, menos once, ¿cuánto vendría a ser esto? Veint y cuatro. Y estos dos números son los que faltaban a la sucesión numérica. Mi regla de formación, ¿cuánto va? De menos dos. Menos dos, menos dos, menos dos, menos dos, menos dos, menos dos. Tengo acá el número, en el ejercicio número tres. Treinta, veintisiete, treinta y tres, veinticuatro, treinta y seis. Vamos a ver qué le podemos encontrar. De treinta a veintisiete, hay menos tres. A treinta y tres, no vamos a tener una relación exacta, porque luego pasa a veinticuatro y a treinta y seis. Pero, ¿qué pasa si yo digo de treinta a treinta y tres? ¿Cuánto tenemos? Ah, más tres. De treinta y tres a treinta y seis, ¿cuánto tenemos? Más tres. Ahora, ¿qué sucede acá con veintisiete? Con veintisiete yo tengo que va de veintisiete a veinticuatro. ¿Cuánto hay? Menos tres, ¿no? De veinticuatro, ¿a quién iría? Iría acá. ¿Cuánto le tengo que restar? Ah, ya, muy bien. Yo sé que es menos tres. Veinticuatro menos tres, ¿cuánto hace esto? Hace veintiuno. Y acá, para poder hallar, ¿qué hago a treinta y seis? Le sumo más tres, más tres, treinta y seis, más tres, me hace treinta y nueve. Y estos son los dos números que estaban faltando en nuestra sucesión numérica, ¿sí? Entonces, mi regla de formación, ¿quién sería? Sería menos tres, uno sería menos tres y el otro sería más tres, ¿sí? Vamos a poner mi regla de formación, entonces sería menos tres y más tres. Ahí está. ¿Ya? Menos tres y más tres. Y acá tenemos veintitrés, veinticinco, veintiuno, veintisiete y diecinueve. Igual, vamos a ver que hay menos dos, menos cuatro, acá vuelta de nuevo, veintiuno, sube a veintisiete, más seis, no hay una regla de formación establecida. Tenemos que de veintitrés a veintiuno, ¿cuánto hay? Menos dos. De veintiuno a diecinueve, ¿cuánto hay? Menos dos. Por lo tanto, de diecinueve, para hallar este número que continúa acá en esta serie numérica, en esta sucesión numérica, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar menos dos. Diecinueve menos dos, ¿cuánto es? Diecisiete. Y acá, ¿cómo sería? De veinticinco a veintisiete, ¿qué estoy haciendo? Más dos. Por lo tanto, de veintisiete, ¿cuánto le tengo que sumar? Más dos, sería veintinueve. Por lo tanto, mi regla de formación, mi regla de formación... Sería... Menos dos. Y luego más dos. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver el tema que continúa, que es sucesiones alfanuméricas. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver el tema que continúa. Gracias.